¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Han surgido novedades en cuanto a la famosa demanda de Crytek y en este video vamos a hablar de ello. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Como se sabe, en el mundo que rodea a Star Citizen, ya hace tiempo que Crytek demandó a Cloud Imperium Games por el mal uso del motor Crying Shine, más precisamente en el año 2017. Aunque no nos adentraremos en dicha demanda, ya que la historia es de larga data, pero sí debemos decir que la misma básicamente surgió debido al supuesto mal uso de dicho motor gráfico en dos proyectos en lugar de uno solo. O sea, hablamos de Star Citizen y Squadron 42, como así también no utilizar logos de Crytek o Crying Shine en los diferentes videos publicitarios que solemos ver a diario. Además de no utilizar solamente Crying Shine, sino también Lumberyard, como se supo hacer en los viejos programas que SICK solía emitir tiempo atrás relacionados con los problemas o bugs del juego. Bueno, después de idas y vueltas, dichos, acusaciones, recusaciones, parece que finalmente se ha llegado a una solución y un acuerdo entre ambas empresas. Los términos finales del acuerdo no se han hecho públicos y solo hay rumores del mismo, pero claramente han llegado a buen puerto de forma amistosa. Con este problema subsanado, podríamos decir que estamos en condiciones de creer que el desarrollo de Star Citizen y Squadron 42 podrá continuar de manera segura y sin pausa. Claro que aún falta mucho trabajo por hacer y camino por recorrer, pero se espera que la beta correspondiente a la campaña en solitario no se vuelva a posponer. Y recordemos que a pesar que no viene a buen ritmo estos últimos meses, se encuentra programada para la segunda mitad del presente año. Recordemos que junto con Star Citizen, Chris Roberts anunció Squadron 42 y dijo que la campaña de la historia de este modo de juego, dará a los jugadores un enfoque abierto a las misiones, con una tónica y un elenco que tendrá en sus filas actores como Mark Hamill o Gillian Anderson, entre otros. Han pasado casi 8 años desde que el mundo se enteró del desarrollo de Star Citizen y quizás podrían pasar varios más hasta que realmente vea la luz, Pero mientras tanto, podemos decir hasta la fecha que la demanda de Crytek contra SIG se ha resuelto y que a partir de ahora ya no hay ninguna disputa legal entre ellos. Con todo esto, debemos traer a la ocasión aquellos rumores que aseguraban la existencia de tantísimas características ya completadas, las cuales no llegaban a manos de los jugadores, solamente por esta instancia judicial la cual era un pie en el freno para el desarrollo. Ahora con este problema subsanado, veremos viejas nuevas características o contenido que ya deberíamos haber tenido en el verso o seguirá todo como hasta ahora. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto Citizens, espero que este video les haya gustado y sobre todo informado. De ser así, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord también a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son importantes para que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós. ¡Gracias!